Presidente, realmente no había pensado hablar, pero al escuchar a varios asambleístas, y concretamente al asambleísta Mendoza, que de manera respetuosa no comparto en nada su opinión, es más, me escandalizo pensar que el debate legislativo en el Parlamento ecuatoriano sea de ese nivel, realmente no sé para qué estamos aquí. O sea, escuchar de grupos de exterminio, escuchar las cosas a mí personalmente me horroriza. Uno, porque soy un profesional del derecho, soy un profesional que creo en la justicia, que creo en un Estado constitucional del derecho, y por lo tanto la ley debe primar. No podemos, los derechos humanos, hemos avanzado mucho en doctrina jurídica, en criminología, para empezar a escuchar ese tipo de aberraciones que a mí personalmente me alarman. Por eso le pedí la información, porque lo que van a salir los medios mañana es que el debate es que un asambleísta propone grupos de exterminio. O sea, vivimos en un Estado constitucional del derecho donde tenemos una policía nacional que debe actuar. Que uno de los grandes problemas, y me permite aquí avanzar en el debate, contribuir en el análisis. Uno de los grandes problemas, desde mi perspectiva, es que seguimos actuando bajo la doctrina de la seguridad nacional. Cuando a partir de la década del 60, del siglo anterior, se combatía al enemigo interno llamado subversión. Y por eso vemos a una policía actualmente en el siglo XXI, muy eficiente a combatir a los grupos organizados, a los movimientos sociales, y eso lo evidenciamos en octubre del 2019, en junio del 2022. Donde ahí la policía nacional sí es altamente eficiente en reprimir al pueblo ecuatoriano. Y es muy cobarde para combatir a la delincuencia. Tanta se ha perdido la institucionalidad en el país, señor presidente, que se ataca a una unidad policial como un UPC. Se ha perdido todo. Se asesinan a fiscales, a jueces. Vivimos en un Estado de barbarie y por favor tenemos que combatir. Y necesitamos que un gobierno nacional actúe eficientemente. Necesitamos que prevalezca la autoridad civil sobre la autoridad militar. Si escuchamos el argumento, cuando varias veces estuvo aquí el general Carrillo, se inscribe en la doctrina de la seguridad nacional. Debemos dar un salto más allá. Debemos ver el tema de la seguridad humana. Y esa seguridad humana la podemos combatir si toda la sociedad ecuatoriana enfrenta de manera organizada la delincuencia que en este momento está enraizada. ¿Por qué? Porque la policía está encotaminada. No por gusto en la Embajada Norteamericana dice, hay narcos generales en el país. No es la tropa y vemos cómo incluso esa misma policía hace ejecuciones extrajudiciales precisamente porque prima el concepto violatorio de derechos humanos. Entonces, por favor, compañeros asambleístas, analicemos con mayor profundidad estos temas. Y es una pena que cuando se convoca a una mesa de seguridad, sea el propio Ejecutivo quien, ante el llamado de la función legislativa, no acudió la semana anterior precisamente a este. Y eso vemos que poco o nada le importa desde el lado del gobierno nacional la seguridad de los ecuatorianos. Porque el tema de Santo Domingo no es un tema exclusivo de Santo Domingo, es de todo el territorio nacional. Así que debemos tomar medidas. Y los problemas no están en crear más leyes. El problema necesitamos que cambien su forma de pensar y de actuar la Policía Nacional para ser altamente eficiente en el combate contra la delincuencia organizada. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario, de lectura, tome votación, por favor.